No creo que exista una película de animación más bestia y más mate de risa que Shrek 2. Bienvenidos sean todos ustedes a Rody War, yo soy Alonso y sí, vamos a hablar 20 años después de su estreno, en este reestreno que gracias a Dios la pude ver, antes que se acabe de la cartelera, Shrek 2. Es una película que sinceramente, sinceramente, desde principio a fin es un mate de risa, y no solamente por la traducción que hubo a nivel latinoamérica, gracias a los amigos de México, para contextualizarlo a nuestro humor, no solamente eso, sino por todo lo que hizo en Shrek 1 después de ganar al Oscar, y el potencial que le metieron acá, y es casi imposible que exista un porcentaje que a la gente le guste alguna otra película que no sea esta de la saga de Shrek. Shrek 2 está por encima de todas ellas, y sí, en las otras tenemos cosas potenciales, muchas mejores, pero esta de acá creo que es la condensación perfecta para una película de entretenimiento muy bestia, así como existen los blockbusters con efectos especiales brutales, aquí en Shrek 2 es entretenimiento puro y duro, y eso hay que agradecerlo, porque últimamente en estas animaciones que se están dando, o películas remastered, por así decirlo, o remakes, pues, deja mucho que desear. Ahora, 20 años después, han pasado ya varias generaciones, dos, dos, tres generaciones, y la película aún se sostiene, y no creo que haya quejas en la sociedad general sobre algún chiste, broma o algún disparate que puedan haber soltado en su momento. ¿Por qué digo esto? Porque la película ya es bastante adelantada a su tiempo, es muy adelantada, con la hermana, la hermana fea, creo que se llama, la hermana mayor, este que es como un hombre que se pinta como mujer, ya, pues, da cierta suspicacia, pero la película explota ese chiste y lo hace suyo, así que temiendo ese, es como que su autodefensa. Ahora, en su momento, Disney era bastante correcto, bastante a la línea, DreamWorks, explotaba todo esto, y vamos a saco, ¿no? Y eso es una de las cosas que más cautiva de Shrek. Así que, digo, ya, me encantaría decir una lisura, pero no va de acuerdo al tono, y solamente diré que es un mmm de risa. Es un mmm de risa. Así que, eh... Y todos los disparates de los otros cuentos, por dioses. Entonces, Cenicienta, Rapunzel, Blancanieve, Sirenita, eh... Todos, 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 dan una... un mensaje diferente, disruptor, distorsionado, para que te rías, solamente para que te rías y te burles de cómo era antes. Así que, sí, la película es bastante disruptora ya desde el 2004, ahora, 20 años después, la sigue siendo. Y es un disfrute total de principio y fin. Y digo, desde ya que esta reseña no va a durar mucho, la película, pues, la habrán visto infinidad de veces todos ustedes, desde hace ya 20 años, estoy repitiendo nuevamente eso, pero, sí, es súper disfrutable. Súper disfrutable. En ese año, ganó, si no me equivoco, Wallace and Gromit, eh... también... una película en slow motion. Y... si bien esta acá tiene mucho potencial, creo que le dieron más dedicación, y obviamente, eh... ya ganó Shrek en su momento. Creo que le dieron más dedicación al... al trabajo que hubo detrás. Así que, esta solamente fue para ser taquilla. Creo que su premio de Shrek 2 es casi los mil millones, el nivel de taquillón que se lanzó. Así que eso es bastante gratificante porque al público le encantó. Cuando entramos al mundo del reino, el reino de muy, muy lejano, por Dios. O sea, esta película está lleno de escenas icónicas, memes, que se hicieron después, obviamente. Pero, cuando entramos a muy, muy lejano, las tiendas, los semáforos, eh... eh... que limpian como si fuera limpiaparabrisas, pero de la parte de la pierna de atrás del caballo. O sea, cada cosita, cada escenita, cada apartadito tiene su momento para que te rías o un... como si fueran pequeños chascarrillos, ahí, para que te sujetes y mantengas viva la esencia de... de cautivarte como espectador. Y sí, sí es cierto que los de Dreamworks se... se mamaron. Se... dieron a flote todo su... todo lo que no podían hacer en Disney lo sacaron acá. Es un trabajo que... ¡Wow! Yo como espectador disfruto muchísimo. Y... ¿qué más pedir? Pues es... esta película es hecho icónica. No clásica, pero muy icónica en el coloquial. Así que, pues, pucha. Voy a seguir diciendo durante toda la reseña que es súper disfrutable y... en cada momento de la película tuve la oportunidad en el cine de reírme nuevamente. Lo hice. Lo hice y con mucho gusto. La traducción, como dije a su principio, es bastante bestia, bastante brutal. Como es que lo adaptaron para tener la comicidad latinoamericana. Eso se agradece, se agradece bastante. Y... por cada uno de los miembros, ¿no? que tuvieron la libertad y gracias a DreamWorks que le dieron la libertad también para, pues, hacerlo más... eh... hacerlo más llevadero a nuestra... sociocultura, ¿no? A nuestra idiosincrasia a nivel latinoamérica. Así que... puntazo para la película. No hay escena en que no me río. Eso está clarísimo. Pero si bien la película te hace cautivar en nivel risa, también se suelta también para hablar un poquito del romance entre Fiona y Shrek. Un romance que están dispuestos a todo, a pesar de renegar, molestarse, gritarse, como ogros que son, a pesar de eso pues están dispuestos a cambiar, están dispuestos a mostrar algo más, a cambiar por el otro. Y ese amor, pues, que parece que se ha perdido en estos tiempos, aún está vivo, ¿no? y es agradable. Y hasta cierto punto cautivador. Hay un momento en que el gato dice muy bien, aguanten, no es momento para llorar. Y se pone a llorar el gato. Qué momento tan icónico, diosito lindo. Qué momento tan... Esta película es icónica gracias a todas las escenas. Creo que no hay ninguna escena en que no te puedas reír. Le han hecho con un cariño a ese nivel en el guión para cautivarte que lo han conseguido casi en su 100% a nivel guión que es muy, muy buena. Momento de la fábrica y el rock and roll es... ¡Wow! No necesariamente es acción para que te entretenga sino es a través de los movimientos de la fluidez. ¡Pum! Siga a esos personajes, ¿no? Y sí, es necesario. Luego, el momento de 007, como detectives cuando van a rescatar al gato, a Shrek y a Burro, esta escena es una de las mejores escenas para mí que son minis plot twists en donde el gato dice tengo que salir de aquí porque si no, me voy a meter, me voy a envolver en la locura. Y arriba aparece pinocho, los cerditos y los ratoncitos ¡Ya es tarde! Cuando el gato dice ¡Ya es tarde! Pero lo hace así en un segundo. Es un mini chascarrío que te mata de risa. Yo en la sala de cine nuevamente me maté de risa así que es disfrutable 100%. Y pues al final, quizás el plot twist de la película que ya se iba como que pequeñas antesalas antes de llegar a esa escena del rey que era el sapo. Un pequeño plot twist ahí que dan o extrapolan el mensaje no solamente entre Fionn y Shrek sino que entre el rey y la reina de que hay que verse primero dentro de uno mismo para juzgar al otro. Y pues es así. Es así tal cual. Un mensaje potente, claro, cortito y directo al grano. Nada más que decir, esa película es muy buena. Es muy buena. Yo no doy puntaje pero tampoco voy a darla pero es muy buena. Muy muy buena. Súper recomendable. Obviamente para disfrutarla hay que darle un tiempito pero cuando la ves es wow. Súper súper disfrutable. Así que nada. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima reseña. Adiós. Princesa atravesaría el cuarto hasta llegar a su durmiente silueta y tras una delicada cortina encontraría a... ¿Qué? Princesa Fiona ¡No! ¡Ay, qué susto!